¿Dónde? ¿Pásame a ver? Sí, hombre. Nos encontramos ya con Ever Forever. Hey, gracias por invitarme a tu canal, Benji Díaz. Yo soy Ever Forever, the only one. Este río viene de la montaña de Honduras, el río Zumpul. Hola amigos, espero que estén de lo mejor. Soy Benji Díaz y bienvenidos sean a este, un nuevo video más para el canal. Así que nos encontramos exactamente en Aguilares. Vamos rumbo a un destino muy, muy bonito. O es Chalatenango. Vamos con la familia. Vamos exactamente a la casa de Ever Forever. Este youtuber muy importante de esa zona de Chalatenango. Así que hemos pasado en esta plaza el encuentro. Centro comercial. Pasado a comprar unas cosas también para comer. A ver, falta comer. Aquí venimos en este hermoso vehículo de Rentacar García. Rentacar García. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos, primo? Tranquilo. ¿Qué tal? Hey, no nos ha dado problema el vehículo. Es confiable y todo seguro. Sí, todo seguro. ¿Ahorita para dónde lo dirigimos? Para la casa del amigo Ever Forever. Aquí estamos, perdón. Bueno, nos vamos ahorita mismo. Pinticinco. 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 Aquí nos encontramos ya en el vehículo En el vehículo especial Nos encontramos ya con Ever Forever Hey, gracias por invitarme a tu canal Benji Díaz Yo soy Ever Forever, the only one Este día acabamos de salir de la casa Vamos rumbo al río Zumpul Pero antes de ir al río Zumpul Vamos a pasar comprando un quesito Para hacer una pupusa más tarde en la casa Ese será otro video de Benji Eso sí Nos dirigimos al río Zumpul Dale, dale, dale Ahí estamos, aquí viene toda la manada La familia Y aquí siempre el team no tiene que faltar Pero ahora Se nos dio la oportunidad Y aquí estamos con el mero Ever Aquí vamos, aquí vamos El camino Vamos a pasar por Guarjila Comprando el queso Guarjila es un municipio de Chalatenango Y después vamos rumbo al río Zumpul Vamos a ir por el lado de La Matal Ahí está Ahí está el famoso Cerro Eramón Hoy se transportan Vía helicóptero Me dice Ever Sí, tenés que ir a la base Allá a Ilopango Y ellos te traen A ver, si en Ilopango Voy a agarrar el helicóptero Y me traen hasta ahí ¿Al aeropuerto de Ilopango? Más o menos 150 Más o menos 150 dólares Depende ahí va Cobran Pero por persona Por persona ¿Por persona? Te vienen a dejar Te vienen a traer O te tiras tres horas Para arriba caminando Una de dos Pero vaya Aún puede ir parando ahí Sí, mucha gente lo hace Yo no lo he hecho Porque para mí es diversión Ir a la playa Para ir a un lugar así Que voy dándolas No mucho Me gusta a mí Ahorita estamos pasando Por el río Guancora Guancora se llama este río Yo siempre le hago el chiste Que vinieron a descubrir este río Y cuando la gente le pidió una cora Le pusieron Guancora Guancora ¡Uuuh! ¡Va, Itabe! Eh, pero es un chiste Que yo le he hecho Allá está el cerro Más adelante se lo digo Ya lo vamos a buscar ¿Itabe? Tres horas para llegar Sí Al pie Y lo más práctico Se sube por nombre de Jesús Nombre de Jesús Donde termina esta calle Y esta calle continúa Y va a pasar Pasa el río Lempa Es el puente más alto De El Salvador Ese puente Y pasas a Cabañas Y el primer pueblo Que te tocas Es el Zuntepeque Llegar a salir ahí lo vasco Sí, lo vasco Y agarrar ya la cogute ¿Verdad? 51 Ajá Ahí estuvimos con un dominicano Que por aquí anda En El Salvador con su esposa Y nos fuimos atrás Al aeropuerto Y andamos haciendo unas curvas Ayer estuvimos con un puerto ricano Vamos a entrar al aeropuerto Le dimos un tour Cerro Verde A Taco Coayúa Y después fuimos a Las Ruedas del Tazumar Solo pasamos por ahí Y de regreso Para Santa Elena Que lo fuimos a dejar Al Beverly Hills Hotel Algo fino el señor Aquí es de Choto Aquí es gratis Y aquí vale un dólar De entrada por persona Aquí es gratis Y aquí vale un dólar ¿Cuál quieres ir? ¿Al mejor? ¿Cuál es el mejor? Ahí vamos al mejor Al del dólar ¿Al del dólar? ¿Cuál dólar? ¿Cuál dólar? Porque aquí hay piscina Dice Sí, pero a veces Están cobrando Me imagino que no Es tarde O sea que a veces Cobran A veces no ¿Cómo es? No, como ya es tarde Es equipo del muchacho Pero siempre queda así ¿Javier? Sí, sí ¿Vaya cambiamos De dirección? Sí, vamos al lado Del río Mira donde meten Las camionetas ¿Dónde vamos a bajar Con el carro? Vamos a bajar aquí ¿O lo bajamos O qué? No, no Es bonito Hoy es verano El caudal es un poco bajo Este río viene De las montañas de Honduras El río Zumpul Entre más helado vas Por la parte de Honduras Y más helado el agua Pero ya aquí son cálidas ¿Verdad? Y este desemboca En el río Lempa ¿Y a cuánto estamos aquí De Honduras? Más o menos Estamos más o menos Como unos Treinta minutos ¿Treinta minutos? Estamos cerca ¿Por el lado de Alcatado? ¿Verdad? O por el nombre Por el nombre de Jesús Estamos como unos Veinte minutos También Uh chica Pasas para cabaña Y si no te vas recto Y pasas al nombre de Jesús Y después está La virtud Honduras Está bueno Está bueno Buen ambiente aquí ¿Te gusta el río? Sí hombre Miren Hay tanta gente Que viene aquí Ya es hora Ya nos pusimos Al dos piezas aquí Ya estamos listos Estamos con el primo El tío El tío primo Ya andan al dos piezas Ahí estamos ¿Qué pasó Pepito? Nos metemos Miren Vamos a tener la dicha De bañarnos Allá donde el pescado No se mueve Quiere la foto Quiere la foto Anda Eber Ya ve ¿Está hondo ahí Eber? No veas No 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 Me gran engaño Me está Ya de que este Vamos a entrar Vamos a entrar ahorita Ahí está Matthew Con todo Ve La mera mera No Me está viendo Los pescados Está el río Las extranjeros Vienen aquí también Papá ¿Qué? Me lo comiendo ¿Están comiendo los pescados? Los callos Los que te están comiendo Ah los callos Los callos ¿Qué te están comiendo Matos? Claro Los callos ¿Qué te están comiendo Los pescados? Miren Esa imagen Estamos en el río Zumpul ¿Estamos? Aquí está Eber ya Disfrutando Aquí estamos El gran Eber Pero la pregunta La pregunta del millón ¿Cuál es? Usted siendo ¿Puedes decir? Extranjero Extranjero Pero No Pero viviendo en la ciudad La capital Y venirse al Chalatenago ¿Qué lo hizo? ¿Qué lo hizo venir aquí? Mira Yo siempre viví en Washington D.C. Que es una ciudad Ajá Soy de San Salvador ¿Verdad? Pero ya Como dije antes Que yo quiero vivir como retirado Entonces yo no quiero Que nadie me fiscalice Los vecinos Y mi esposa Es Chalateca Entonces A mi esposa La conocí En un call center En San Salvador Y nos veíamos En el mismo gimnasio Entonces Ya con el tiempo Al año Empaté con ella Y fuimos novios Y de ahí Que yo ya decidí Y dije yo Bueno Tengo que hacer una casa Y en eso Que me dijo mi esposa Mira allá Por donde mi mamá En unos terrenos Bonitos Y veníamos a Chalate Y lo que me llamaba La atención de Chalate Era que En San Salvador Un cachimbo de muerte Y en Chalate Ni uno ¿Por qué? Aquí en Chalate La gente muere Pero de 98 años 102, 104 Entonces ¿Qué te quiero Entender con eso? Que es un departamento Bien limpio Bien tranquilo No hay mucho homicidio No se escucha noticias De Chalate Pues así Entonces yo le dije a mi esposa Vamos a Chalate A buscar un terreno Nos costó encontrar ese terreno Los chalatecos No le venden a cualquiera Si no te conocen Y son inteligentes Porque no le van a vender Al enemigo O al ladrón Para que lo tengan A la par Entonces por medio De la abuela de mi esposa Nos vendieron ahí Donde vivimos Porque era dueño Del terreno Que nos vendieron Entonces decidimos Venirnos para Chalate ¿Por qué? Para vivir ¿Cómo salgo en mi vida así? Así vive Everforever En El Salvador Y no lo hago Para lucirme Sino para que Todo el hermano lejano Que nos está viendo En el extranjero Como Italia Europa España ¿Verdad? Francia Estados Unidos Canadá Ellos puedan Cumplir su Su meta ¿Cuál meta? De cumplir su sueño Salvadoreño El sueño americano Es llegar a Estados Unidos Y empezar a pagar Todas las deudas ¿Verdad? Tengo una pregunta Para usted Dime 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 Vaya Le puede decir A los suscriptores Suyos De que Este río Es el que está Como prácticamente Al lado de su casa Puede ser El que usted En verdad Puede venir Hasta en moto Este es el río Y estamos Y estamos como a 20 minutos De mi casa Está súper cerca Por el lado De los amates Este río Primero viene De las montañas De Honduras Ya por San Fernando Por arriba Voy a enfocar Por la parte de arriba Por la parte de arriba Es por allá Honduras Y así Y así Es como Podemos decidir Me he hecho Echar la teco Yo como le digo A la gente Si hay que me regalen Una casa En San Salvador Yo se la regalo A otro Y aquí estoy en paz Y aquí se vive bonito Y mirar las diversiones Que tenemos Allá en San Salvador Solo tenemos el acerguate ¿Me entiendes? Y ahí nadie se puede bañar Porque es el río sucio Y este río se ve Que es bastante sano ¿Verdad? No, aquí bonito Aquí puedes acampar Aquí puedes acampar Y nadie está venido A molestar Exacto Yo a la gente le digo No No solo especialmente Tienen que venir A vivirse a Chalatenango Pero si se van a mudar Para El Salvador No se vengan chulón Chulón significa Sin dinero ¿Verdad? Y vengan a pasear Y el día que ustedes quieran Comprar una propiedad Mi recomendación es Alquilen una casa Tres meses Para ver el ambiente Que van a vivir Entonces no compren De un solo ¿Por qué? Porque de repente Venden droga Venden los otros Y todo lo que usted no quiere Tener alrededor Entonces se va a arrepentir Vengan Alquilen unos 3, 4, 5 meses Vivan Lo que van a estar viendo Por el resto de su vida Y así es como vive El Forever Rodeada de vacas Rodeada de De personas sanas De personas sanas Miren Enfoquen allá Esos son los carros Que ustedes alquilan Ahí está Tremendo Tremendo Ahí van con todo Entonces la motivación Para los extranjeros Es Pues no se vengan chulón Que ahorren Que ahorren su plata Que no se anden comprando Cosas de lujo Ya cuando estén en El Salvador Hagan su casa Que es lo más primordial ¿Verdad? Para que vengan a pagar Aquí 10 dólares 10 dólares De agua 50 de internet Y 50 de electricidad Ahí está Y si le ponen Ahí sí Van a Aire acondicionado Van a ser 75 dólares Comparado A lo que usted paga allá Entonces Eso es lo que me motivó A mí Venirme para El Salvador Y dejar Pared de sufrir Así como Aquella iglesia Brasileña Entonces No Porque Estados Unidos Es duro Es duro Toda la gente Agarra para allá Es cierto Pero cumplan sus metas El sueño salvadoreño Es vivir en paz Y morir en paz Ahí estamos Ahí estamos Nos vemos Nos vemos Don Enco El chalateco De las minutas Ahí está Yo quiero una de normal Una normal Una normal ¿De qué sabores tiene ahí? Bueno Si le tengo La de sabores O la de limón Normal A unos 50 Le tenemos La tradicional La loca O la de leche con fruta A dos dólares Y para niños Loquito No hay Si está muy loquito ¿Qué haces? Yo quiero una de normal ¿Y tú qué quieres? ¿Tú qué quieres? Una de limón ¿De limón tienes? Para preparar La de limón Como le dije La normal De sabores Vale unos 50 La loca Vale dos dólares O la de leche con fruta De limón Solo tenemos La loca ahorita No tenemos ya De la pequeña ¿Qué lleva no? De la pequeña Dos dólares Vale la loca ¿Qué lleva? Lleva Solo limón No le puedo poner Lleva hielo Sal Lleva hielo ¿Cuántas locas serían entonces? Van a querer una loca Dos locas Dos locas ¿Usted va a querer loca? Sí ¿Y siempre se mantiene aquí en este río? No No necesariamente Nosotros trabajamos En toda la área de Chalatenango Quizás prácticamente En los 33 municipios Ahora estos limones Andamos porque el pérsico Se ha escaseado ¿Y el indio mucho menos? El indio tampoco Ya hoy en el verano Tiende a bajar Y luego que No está muy barato Está caro Se lo olvidó Este limón es de la rama Que lleva extra El limón pérsico Porque como el pérsico Lleva Un injerto ¿Verdad? Donde hacen el injerto Y luego Se hacen dos ramas En la que va El propio pérsico Y la otra que sale Es la que es del injerto Es donde sale El otro limón Y bueno amigos Esto ha sido todo Muchas gracias Por ver este video En verdad Estoy agradecido Con Ever Forever Que me hizo la invitación De venir a su hogar Y pues Fuimos a disfrutar Al río Zumpula Estuvo muy de maravilla Y pues Estamos ¡Ey! Estuvo de río ¡Veamos! Ahí está Y bueno Esto ha sido todo Y de verdad Puedan comentar En qué otro lugar Les gustaría que visitáramos Chau! Gracias por ver el video.